En puestos de prevención en la Villa La Mata-San Roque, en el kilómetro 25, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, donde personal adscrito a la Unidad de Control y Seguridad de Tránsito y Transporte, ubicados en el municipio de Pelaya, logran la captura en flagrancia del señor Eduard Enrique Ramírez Peñalosa, 26 años de edad, el cual se encontraba en compañía de un menor de 15 años, en una motocicleta de línea Boxer. Al practicarle un registro del sujeto, se le encontró en los zapatos dos paquetes envueltos en cinta transparente que contienen 1,300 gramos de clohidrato de cocaína. Asimismo, a la menor que la acompañaba, se le practicó un registro por parte de una uniformada de la estación de policía de playa a quien se le encuentra portando un paquete envuelto en cinta transparente que contenía 500 gramos de clohidrato de cocaína. Inmediatamente se le hacen conocer los derechos como detenido a Ramírez Peñalosa por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos y es dejado a disposición de la Fiscalía en turno de Aguachica. Por otra parte, la menor fue dejada ante la autoridad competente de menores.